Les queremos presumir algo a quien a quien corresponda. Bueno, pues el programa apoyó a un hombre a cumplir su mayor anhelo, ver mejorar la salud de su madre. Mi compañero Alex Ubando nos tiene todos los detalles. Ser desempleado no ha sido un obstáculo para José Francisco Martínez Terrazas y tampoco para su mamá, Juana Terrazas González, de 98 años. Tengo una pensión mínima de 2,500. Esta cantidad supera mis gastos diarios para poder vivir, si no con una calidad de vida buena, al menos cubrir mis necesidades. Busca salir adelante con los gastos que implica el día a día, ya sea vendiendo algunos artículos que le regalan los vecinos o recolectando botellas de PET. Me dedico a buscar el sustento a través de la recolección de cartón, de botellas PET, de botellas de vidrio. Paga 1,500 pesos de renta por un cuarto que comparte con su mamá. Gracias a Dios, creo que está mejor que yo. Lo único que me preocupa es que tengo que salir tomando su presión constantemente y bueno, también yo me tengo que tomar la presión. No se puede saber en qué momento puede tener uno un accidente cardiovascular y puede uno derivar en un derrame cerebral o hasta en la muerte. Ese mismo día llegamos con el baumanómetro que tanto necesitaban. De inmediato sacó el baumanómetro, lo preparó, se lo enseñó a su mamá y enseguida le tomó la presión. Pero eso no fue todo, también le entregamos una despensa. Se los agradezco muchísimo, muchísimo. Y mi mamita se los va a agradecer más por este gesto tan grande que tienen y que tienen con toda la gente. Mil gracias. A quien corresponda, Alex Ubando. Fíjense nada más, hay pequeños gestos que pueden cambiar la vida a otra persona. Un regalo, una sonrisa Ya empezó el juguetón Un regalo, una sonrisa Para negarte el corazón